¡Pero vamos a ver el disco! ¡Pero vamos a ver! ¡Bien! ¡Bien! ¡Rápido! ¡Cubrilo! ¡Cubrilo! ¡Date la vuelta! ¡Ese es hombre! ¡Ese es hombre! ¡Balo! ¡Balo! ¡Buenas! 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 ¡Ecilbalon! ¡Ecilbalon! ¡Adelante! ¡Para adelante! ¡A adelante, para adelante! ¡A adelante! 트 음... ¡A pronto! ¡A esta vez! WCFG ¡Buenas! Arrancále, sube! Arrancále, sube! ¡Arrancále, sube! ¡Arrancále, sube! ¡Arrancále, váyanse, compañero! El tiro, está solo. Ojo, tarde, está suyo. Está derrotado. ¡Dale, la autaro! ¡Dale, la autaro! ¡Pendejo, dale! ¡Dale, la autaro, dale, dale! ¡Dale, tranquilo! ¡Dale, Víctor, dale, Víctor! ¡Dale, Víctor! ¡Hasta pillo a la marca! ¡Dale, salí! ¡Dale, salí! ¡Dale! ¡Uno de los dos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.